Julieta descubrió la estrategia de Coti y desenmascaró al en gran hermano, en la cubre y es. En unos pocos días, la casa de gran hermano tembló cuando Coti traicionó a Julieta, Daniela y Romina al proponerles que la cubran para correr al confesionario, donde terminó nominándolas para cuidar a su novio, el conejo, que finalmente fue salvado por Tiago. Las chicas fueron advertidas Coti por data a data un grito que llegó de la calle que no pudieron distinguir del todo. Pero, días después, las sospechas se disiparon cuando la gente volvió a poner en sobreaviso a la casa sobre la verdadera cara de Alexis. Comillas pero, ¿por qué le gritaron al Cohn traidor y falso?, se preguntó Romina en la escena de nominadas. La data a data última de Daniela, que al rato quedaría fuera de carrera. Entonces. Data a data Julieta demostró su poder deductivo y desenmascaró a la parejita con una teoría certera. Juli leyó todo bien. ¿Qué dijo? Para mí, en la cubre, sabe que no lo votó a él. La cubre ya es su cómplice, y por esto también es un traidor. Son muchas cosas que pasaron. Dejarlas pasar con ojos ciegos es que nos vean las caras de boludas, lanzó. Emocionada por la despedida de sus amigas, Poggio les aclaró que nunca dudó de ninguna de las dos, cuando una se vaya no va a ser porque no fue leal. Traidora o una falsa. Y eso me deja tranquila. Yo sentía que si iba a placa con el Cohn, había una esperanza. La peor placa para mí es estar con ustedes dos, fueron mi sostén dentro de la casa. Agregó la participante, a lo que Romy sumó, lo positivo es que nos conocimos y que esto no termina acá. Si Cotty nos hizo la espontánea, Dani, te lo juro que... ¡Ay, Dios! ¡Qué bronca que me daría! Espero que la gente se ponga en nuestro lugar y que la juzgue como se merece. Estalló Poggio, con mucha bronca y haciendo un llamado a sus seguidores, que son legión. Mientras tanto, data a data el clima para Cotty y Alexis cambió en las últimas horas. Nos están aislando, nos marginan por jugar. No creo que afuera nos estén matando por eso. Capaz que esto sea algo bueno también. Le dijo Cotty Romero a Alexis al notar que el trato con ellos ahora es otro.